No hay un financiamiento cierto inscrito en las partidas presupuestarias correspondientes, no es cierto, para que tenga una sustentabilidad. El gobierno habla de hospitales, pero no nos dice exactamente si tenemos asegurado, además de ese financiamiento, para construir centros y hospitales de salud, no nos habla de una sustentabilidad en el tema de recursos humanos, que eso es tremendamente importante. Los centros de salud de primer nivel, los hospitales de segundo y de tercer nivel, viven abarrotados de pacientes. Tenemos pacientes hasta en las camillas, en los pasillos. Entonces, es imposible pensar que vamos a aguantar, no es cierto, la cantidad de gente, de pacientes que van a asistir a nuestro centro de salud. Esto es seguro que tanto promete el gobierno y que realmente es una cuestión puramente electoral.